Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Adam Peskin, soy nuestro novio de Super Paper Mario, y vamos a seguir por dejamos que fue después de la reunión de responder cenizo con sus amigos, así que venga les voy a poner el juego ahora mismo. Mario volvió a ser elegido para cerrar el mundo, menor de responsabilidad, conseguirá impedir donde se lo hizo llevar a cabo su siniestro plan, lograr reunirse con la princesa Pinch, una gran aventura multidimensional está a punto de comenzar, capítulo 1-1, parece el nivel 1-1, la aventura comienza y sigue si parece el nivel 1-1-1 del Mario 1. Siento el corazón puro, pero aún está lejos de aquí. Me lo han dicho que su amigo mejoritus nos enseñaría esa técnica dimensional. Debemos ir a buscarlo. Y una cosa más, si tienes alguna duda usa mi poder, sé muchas cosas. Apunta con el mando de Wii a la pantalla para que Beastie se fije en ese punto. Después pulsa A sobre un objeto resaltado rojo para traer más información. Pregúntale a la pista y todo lo que quieras. Bueno, esto básicamente se usa así. Bueno, por ahora no hay nada. Un gumba, fuera. Técnico Martini y Tagging". Y básicamente sería una acción del RPG. Es un chimpiñón. Cojo para recuperar el PC. Algo así como Kingdom Hell, pero... En dos layers, como si fuera un juego de Mario. Una por aquí. Fuera. Alguna. ¿Quieres darle el bloque marido? Hay una puerta ahí. ¿Puedo ir por aquí? No. No queda esa puerta. Oh, un cofre. ¿Has conseguido un batido de champiñón, una vida sana, restaurarse 10 veces y creer veneno? ¿Dónde se ve esto? No, aquí no. Ah, cosas importantes. Objetos. Ah, pensé que tenía ya el champiñón, pero no. Ok, vámonos por aquí. Bien, pues tenemos a este bicho. Ok. ¿Voy a guardar por si acaso? Sí. Bien, ahora vayamos. Esta casa no está vacía. Hay algo en esta habitación. Lo percibo. Voy a ayudarte a encontrar cosas ocultas. Utiliza mi poder para inspeccionar. Ok. A ver si puedo estar en el medio. Oh. Aquí hay una puerta oculta. Voy a hacerla visible. Es una puerta. Entremos. Es bastante útil el poder del pistol. Ok. Este debe ser mejoritus. Bien. ¿De qué es el descuidado bigote que tengo ante mí? ¿Y cómo osa presentarte ante un grandioso ser como yo? ¿Y cómo han descubierto esos ennebres pelillos mi puerta secreta? No. Ni un paso más. Camisa roja, guantes blancos, alegre roja. Ajá. Tu atún no es el de héroe de la profecía. Debes de ser el gran... héroe. De pega. Ni siquiera he dicho su nombre mal. Menores pintas. Como recién salió de las páginas del pronóstico. Ay. No, no. Es Mario. Va vestido así porque es el héroe. Merlón no salió de ti. ¿Marlón? Solo su espesa barba está a la altura de mi peluda grandeza. Sí. Para Merlón es el héroe. Para mí es suficiente. O no. En fin. Como anuncia la antigua profecía. Yo, Mejoritus, te confediré los antiguos secretos sobre el cambio de dimensión. Por la simbólica suma de 10.000 monedas. Pero what? Eso es ridículo. ¿Cómo vas a cobrarle al héroe de la profecía? ¿Cierto? ¿Por qué no? El genial y expedito Mejoritus también tiene sus gastos. ¿Y por qué hay que darle al héroe todo lo que quiera así por las buenas? Estos seres morenos se piensan que puede ir por ahí estafando a la gente. 10.000 monedas no son nada para un héroe del universo. ¿Qué me dices? Es que no tengo. Entiendo. Está bien. Aceptaré todas las monedas que tengas en el bolsillo. ¿Te comes? Si. Magnifico. Empecemos. No tengo monedas. Oh, ya me arrasco. Flemme, flumme, flumme. Dewey, gowie. Dewey, sebe, sobe, squat. Itchip, pum. Voy la... Ok? Yo, Mejoritus, te otorgo la habilidad para cambiar de dimensión. Pulsa A para terminar entre 2D y 3D siempre que quieras. Oh, me gustaba mucho esto cuando me jugaba. Y bien, ¿qué te parece? ¿A que es impresionante? Ya les enseño cómo vas a hacer. ¿No sabes lo que es A? De verdad te lo digo como nos estén vigiliando desde otra dimensión. Esa gente las clasa al vuelo. A ti el brote te ha debido de atrofiar las neuronas. Recuerda que con esta habilidad podrás encontrar objetos y caminos secretos. Pero si usas esta habilidad, perderás PC. O sea, punto esperación. Si te encuentras en peligro, pulsa A, igual te salva la vida. Pero si lo usas en tu habilidad... Ok, en peligro. El universo ya no es lo que era, ¿verdad? Básicamente, 2D? 3D. Usa habilidad para amarte en 3D. Pasa de 2D a 3D para salir de ciertas situaciones sin encontrar secretos. Cuando estés en 3D, el indicador dimensional descenderá. Lo puedes ver en la esquina superior izquierda. Si se agota el indicador, empezará a solicitar el daño, así que vuelve antes a 2D. Para recuperar el indicador, vuelve a 2D. Primero que son estos. Caparazones a risos. Ok, darle una patada para que choque contra sus enemigos. Y otro de estos. Un batallero PC. El sí es básicamente esto. En 3D. Y las personas salen en todo el papel. Bueno, venga, vamos a volver. Antes de que compite el video. Ok, bueno, ya es lo mismo. Y ya supongo que es todo. Voy a esperar que se ve claro, ¿verdad? Y listo, nos vamos. Y listo, nos vamos. Venga, vamos. Aunque espero un segundo. Podría haber algo aquí. Eh, sí, ya está. Has conseguido una llamada. Ok, ahora son los enemigos con la de estas llamas. Ok, 2D. Vamos. Me molaba mucho eso, ¿verdad? Ok, volveré. Sí. Eh, bueno, venga, vamos a pasar al nivel. Y creo que los enemigos se multiplican cuando están hacia el 3D. Oh, bueno, eso. Y si me gusta esto. Oh, hay unos bloques ahí. A ver, puedo llegar. Son mini aliados. Te seguirán en dañarse. De menos que toquen. Ok, voy a beber ya. Los mini Mario. Son del Mario. Ok, quiero regresar aquí por los otros bloques. Ok, aquí. Bien. Bien. No. Olvidé soltar. Y creo que puedo ir por aquí, ¿verdad? Sí. Ah, sí. Los enemigos pues están así. Creo que venían en grupos también. Pero bueno. Vamos por la puerta. Vale. 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 Campeño si conseguirás puntos. Cuando tengas sus fiendes puntos aumentaás tu PC y tu Potencia de Ataque. Si quieres saber cuántos puntos necesitas, pulsa más. Ok. Ok. Ok, vamos. Vamos a ocupar Shadowfren Mario, ok ahora si, el encomend no puedo pasar por aquí pero ese es el test de si puedo. Has conseguido un combo de Goomba, si consigues el combo de capturar a un enemigo aumenta el daño que puedes hacerle. Cuantos más tengas mejor tu potencia se multiplica. Voy a la tubería aquí, ok ahora si. Y se nos fue el champiñón. Pero bueno, nos va creando así que eso está bien. No me espera bajarle encima. No me espera bajarle. No me espera bajarle. No me espera bajarle. Las monedas no me explico. Ayudas a este enemigo. Creo que también puedo usar el martillo para no ver con qué botonera. Es una flor feliz. Durante unos instantes llevan flores con monedas. Ok. Las monedas. Y obviamente no puedo ir así. Porque si no me caigo, pero... Entonces puedo ir por aquí. Me encanta esto. No. No. Cuando quiera estar en el almario. Ok. Y... Fuera. Este. Vamos. Uf. Este es más bien. Algo más por aquí. Además de este enemigo escondido. No. Vamos por la puerta. No te salta. Oh. Sale muy bien esas saltes. Vamos de asaltarlo. Bien. Mantén pulsado 2. Cuando este sobre un camponino. Darás un salto enorme. Ok. Aunque también podía ser así. Pero bueno. Oh, todas las mismas Al ataque Bueno, ya Ay, adiós Protégete, es un sonmiñón Oh Coge Oh, ya está Yo le voy a la matica, una llave que esta vez es 5 PC y cura el veneno Eh, creo que me podría venir bien ahora Aquí, pues lo mismo Wow Sube el ciber Bien, ahora tengo 15 de PC, así a punto de recuperar Has conseguido la llamada Bueno, ya voy a pasar de ellos Y me queda un mini Mario Adiós a este Bien, le doy a los dos Y ¿Será eso si se podría hacer tu PB así en pistas? Uh, no puedo creer que me salga ¿Me estoy cediendo? A ver, no es un toque de vidas infinitas, pero me ha ayudado mucho a subir un nivel Guau Mira ese scoop Pensé que aquí estaría la meta Y habrá que volver No me voy a dejar entrar eso Gracias Creo que esto ya sería la meta Ah, no Sigue Bueno Paso No Hay más murigares aquí Oh, una estrella Corre Es una mega estrella Usada para hacerte gigante y pisotear tus enemigos Oh Esto era como el El melanchampiñón del New Super Mario Bros Bueno, es básicamente lo mismo, pero en estrella Este era el primero de los personajes del Mario 1 Corre, vamos Bien Ay, ya se los para el bombarde Bien Ok, esto ya sería el final Venga, vamos Fin del capítulo El capítulo 1 ¿Quieres guardar la partida? And... sí Lo había completado Y pues nada chicos y chicas Voy a dejar el video hasta aquí Porque ya se puso un milagro, ¿verdad? Y pues nada, hasta aquí el video Espero que os haya gustado Si os ha gustado, si os ha gustado Si os ha gustado, dale like, recuerden que podáis suscribiros al canal Y os veo en el próximo video Hasta luego